En este caso, Lucio, a ver, repuntó la venta de inmuebles en el mes de febrero y en este caso, ¿por qué? ¿A qué se atribuye esto? La verdad es una curiosidad. Yo escucho distintos argumentos, ninguno me satisface demasiado, pero el hecho objetivo es que la venta de inmuebles tuvo su mejor febrero desde el año 2018. Así como lo escuchás. ¿No tiene que ver con poner los dólares en ladrillo y asegurarlos? Y bueno, y ahí empezamos con la interpretación. Pero antes dejame dar otro dato. A la Argentina inmigrante. Claro. Claro, pero antes dejame dar otro dato que me parece que va a explicar bastante. El valor promedio del metro cuadrado en Capital Federal, estamos hablando de cifras de Capital Federal, de 3.000 y pico de operaciones. El valor del metro cuadrado en Capital Federal registrado, escritura siempre, alguna cosita, no se declara, pero en general se declara casi todo, se acerca a los 2.200 dólares. Un valor altísimo, digo, porque como vos sabrás, Guille, bueno, 2.200 dólares puede ser un valor de metro cuadrado en barrios medio, medio-altos, Caballito, Buena Zona de Almagro, Villa Crespo. Palermo está más arriba, Puerto Madero está mucho más arriba, Barrio Norte puede estar más arriba y abajo de eso tenés Lugano, Soldati, Pompeya, son barrios donde realmente el valor del metro cuadrado es mucho menor. Bueno, a partir de este dato que sorprende, obviamente en un contexto económico donde la mayoría de los bienes y servicios se vende menos, hay un bien que se vende más que es el más caro, que es la vivienda. Algunas explicaciones, los inversores creen que el precio del metro cuadrado va a seguir subiendo, a mí me parece un tanto insustancial el argumento, pero bueno... ¿Qué tipo de departamentos se venden, Lucio? No, a ver, esto es un... bueno, esa es una buena pregunta. Si el promedio es 2.200 dólares, los departamentos que se venden son caros y en barrios bien ubicados, barrios medianamente exclusivos. Este promedio igual es casas, departamentos, locales, incluye todo. La venta de monoambientes está en auge también por el tema de... Según el barrio y si hay pozo, el pozo tiene vaivenes, el pozo a veces funciona con la economía en cierto marco y en otras no. Tenés cepo cambiario, pero la verdad tampoco es un cepo cambiario furioso porque el dólar oficial está a casi 900 pesos y el blue está a 1.020. Con lo cual no es que, como tenías antes, que podías acceder a un crédito hipotecario de hasta 100.000 dólares si tenías la suerte que el banco te lo haga al tipo de cambio oficial y ahora ya no te lo da. A mí me parece que se conjugan algunos factores. Entonces, quizás que el dólar está bajo, digo, perdón por decir esta energía y ojalá el dólar se quede donde está. Bueno, pero todos consideran así. Pero a mí me parece que el dólar está bajo. Y entonces, por ahí con el dólar está bajo, vos decís, no, mirá, encontré una propiedad que me gusta para mí, para mi hijo, para rentar, para lo que fuera, la compro. Me parece que el tema, extranjeros viniendo a la ciudad autónoma de Buenos Aires o gente del interior, de buen pero adquisitivo, argentinos, compatriotas que vienen a otras ciudades, que vienen a pasar unos días en capital, recitales, partidos de la selección, fines de semana largo. Me parece que el alquiler por día a extranjeros y argentinos que pueden pagar 40, 50 dólares al día es un negocio que está funcionando muy bien y que el que pueda hacer una inversión de ese tipo la hace. Y bueno, no se me ocurren muchas más explicaciones. Después, si quieren, ustedes hacemos todo un panegírico sobre que esto... No, después hay que ver si esto continúa en el tiempo. Claro, eso es lo primero, pero claramente un repunto del mercado inmobiliario y bienvenido sea que aunque sea un sector esté ganando. Seguro que sí.